Y llegó la cumbia, cumbia y caballón Hay un nuevo ritmo que se llama la chuchaca Lo bailan los viejos, los niños y las muchachas Hay un nuevo ritmo que se llama la chuchaca Lo bailan los viejos, los niños y las muchachas Este ritmo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo creas se te puede contagiar Este ritmo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo creas se te puede contagiar Baila la chuchaca Baila la chuchaca Baila muchacha, baila muchacha Baila con la chuchaca Baila la chuchaca Baila la chuchaca Baila muchacha, baila muchacha Baila con la chuchaca ¡Viene! ¡Y el sabor! ¡Riquita! Baila la chuchaca Baila la chuchaca Otra vez Riquita Baila la chuchaca, baila la chuchaca Baila muchacha, baila muchacha, baila con la chuchaca Baila la chuchaca, baila la chuchaca Baila muchacha, baila muchacha, baila con la chuchaca ¡Bien el sabor, bien el sabor! ¡Baila Lonato Díaz! ¡Cember! ¡Hasta Senoyo Aguilar! ¡Que se vea el cadereo, que se vea el cadereo! ¡Bueno, bueno! ¡Sa, sa! ¡Baila más arriba! ¡Baila más arriba! ¡Baila más arriba! ¡Riquita, riquita! ¡Saltale, saltale, saltale! ¡Vamos, adiós! ¡Eso, eso! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Eso! ¡Allá para las chicas de coro! ¡Que ya lo están bailando, nos están gozando rico y sabroso! ¡Muevelo! Muevelo, 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 Baila la chunchanga, baila la chunchanga, baila muchacha, baila con la chunchanga Baila la chunchanga, baila la chRoche, baila la chunchanga, baila la chicha ¡Gracias! 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 Sabroso, sabroso, sabroso Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sabor, sabor Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sa, 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 sa La manzana Que juega de la ramita Estás cayendo de buena Porque ella es tan madurita La manzana Que juega de la ramita Estás cayendo de buena Porque ella es tan madurita Quisiera saber que como, porque te pones su herida Estas como que eres mami, como que eres mamacita Y con estas caderas, y con esta cinturita Te estás cayendo de buena, mamacita Te estás cayendo de buena, mamacita Tienes un gorro, tienes un cuerpazón Tienes un gorro, un bajar y un agasajón Tienes un gorro, tienes un cuerpazón Tienes un gorro, un bajar y un agasajón Te arricas de la manzana, que juega de la ramita Te estás cayendo de buena, porque ella está marulita Te arricas de la manzana, que juega de la ramita Te estás cayendo de buena, porque ella está madurita Quisiera saber que como, porque te pones su herida Estas como que eres mami, como que eres mamacita Y con estas caderas, y con esta cinturita A todos los ponen loco, a todos los ponen loco, tu meneíto Eso es un gorro, tienes un cuerpazón Eso es un gromo, un bajar y un agasajón Eso es un gorro, tienes un cuerpazón Eso es un gorro, un bajar y un agasajón Que rica es la manzana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.